... Han colocado también una ruta ahí como ven hacia la mano izquierda, serpenteante camino, tal vez un carro, un auto puede pasarse sin ningún problema allá... ...por esta zona alta. Bueno, la vía se hace accesible pero a la vez nos preocupa puesto que las lomas de Independencia poco a poco así desaparecerán. Ya no vamos a ver tal vez el verdor o como se acostumbraba porque estaría alterada por las construcciones que vemos ahí. Esa es la paradoja pues de la urbanización del estado natural a la infraestructura humana. Dejamos de toda manera constancia a través de las imágenes del lugar que todavía queda verde en Independencia. Estamos bajando a la primera cima después de haber recorrido el cerro y nos dirigimos hacia un otro que es más alto, hacia adelante. Vemos alterada esta zona. ...por la actividad humana. Pero pretendemos llegar a la cima, el siguiente cerro que está allá al frente. ... 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 más para llegar al objetivo del día de hoy. Bien, dentro de toda esta zona verde que encontramos en la parte ya de la cima de este cerro, observamos acá un material blanquecino, como una especie de escarcha en toda esta zona. Tal vez los botánicos que puedan observar esto podrán indicarnos qué podría ser, ¿no? Una zona blanquecina ahí vemos, dentro de todo lo verde. Y ya estamos próximos. Bien, hemos llegado prácticamente a la cima del cerro. Segundo cerro después de la cima anterior. Zona rocosa también, cubierta de verde. Estamos dirigiéndonos hacia el sur, esta vez, por primera vez. Zona llana acá en la cima. Allá vemos una antena al fondo. Dos antenas, prácticamente tres de las antenas así rústicas que se colocan en la zona superior para tal vez captar señal. La neblina también nos acompaña y bueno, filmaremos después de esta zona de antenas. Bien, hemos cruzado la zona de antenas y vamos a bajar este cerro. Vamos a ver, ahí está el camino y ahí vemos el descenso. Nuevamente antenas, varias antenas acá colocadas. Comienza el descenso de esta segunda cima, de gran cima que hay aquí en Independencia ya. Miren, nuevamente están haciendo ahí este, vías y separación de tierra. Están lotizando gran parte de estas, de estos cerros por el lado de San Juan de Llegancho. Prácticamente, dentro de un poco tiempo ya estas lomas desaparecerán, ya no existirá como tan libre, natural para caminar y tal vez para conocer. ¿Para ver ese cerro? ¿Para ver? ¿Para ver? Sí, porque pasaron de ese cerro ya todavía. Pasaron de esa cerro ya todavía. Es tu paleo. No, profe, si llegamos. Pero si no, para bajar por el. Claro, pues, profe. Tercera cima después de haber bajado esta segunda, que vemos atrás, con la antena ahí al fondo. Segunda cima después, la primera queda pequeña, la segunda ha sido más grande, estamos bajando la segunda y allá viene la tercera. Vamos a una pequeña loma al frente, que vendría a ser la tercera, con una pequeña elevación. Ahí vemos a Colmío, que nos está acompañando a este día. Recorriendo por primera vez las zonas altas de Independencia, recordemos, día 16 de agosto del año 2015, en dirección sur. Desde Payet, zona alta, frontera con Comas, hacia el sur. Desde el retablo, desde la zona baja, se puede apreciar estas prominencias. Allá vemos tres, uno abajo. Allá en forma de dos piedras apoyadas y una triangular en la zona superior. Donde han colocado aparece también una antena. Hemos llegado a la zona de bloques de piedras. Vamos a ver por acá, vamos a ver de costado, esas piedras. Independencia de la zona alta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Esta zona es formaciones rocosas, estamos desentiendo una parte de la loma y vemos como más humedad, y ahí vemos la zona de roca allá al fondo. Vamos a dirigir hacia la cima de las rocas, de las puntas que se ve desde el retablo. También de allá se distinguen esas puntas, que son bastante grandes, no sé cuánto medirán altura, pero aparentemente se va a poder recoger sin tropiezo. El 16 de agosto del año 2015, un domingo recorriendo las cimas, las zonas más altas de independencia. El 17 de agosto del año 2015, un 펀. Májito, yo tenía que tener la pata de un perro. ¿Ah no? Mira ya cuando uno entiende hasta la electricidad, ¿no? Buenita vista acá, ¿no? No, 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 no. Y un lugar donde una una y una. Ah, ¿varios? Están jugando el loribancho Mira esa piedra abralada con hueco Sí, mira esa piedra Sí, mira el redonde La zona de las puntas Que desde abajo se aprecia como una saliente bastante pronunciada Verde intenso, ¿no? Ahí están estas rocas Estas son las rocas que se aprecian desde el retablo Como tres sobresalientes Ahí lo vemos, uno, dos Y esta roca aquí al frente Que más o menos tiene dos pisos de altura Y esta saliente también que es bastante elevada Pallet Pallet Y las tres simas La cima, esta es la última cima, la tercera prácticamente Para llegar a las puntas que se aprecian desde el retablo Así se aprecia Ahora que estamos cerca Una en la que estamos, dos la que hay ya Tres al fondo hacia medio borroso Y la cuarta ya, de donde hemos partido Cuatro cerras hemos caminado hacia el sur Y cruzando esta Vemos ahí al fondo En medio de esa forma de ser invertida Ahí se encuentra Tahuantinsuyo Vamos a intentar subir a estas piedras que está acá Vamos a ver qué tal nos resulta ¡Gracias! 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 ! ¡W legislamos! ¡Gracias! ¡Agacara a caer! ¡Syorominad! No sé si se ve Dómen con un punto No sé cómo acercar Si, empezamos con la vuelta arriba ¿No? Es que lo puedes grabar, lo puedes grabar tú mientras se va a ir. Pero mi trabajo para él. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Está, está, está. ¿Qué? Foto ahí. Foto ahí. Bien, esta es la zona de una de las puntas, la punta inferior, que es prominente, como vemos ahí. Y hacia allá, Payet. Y los cerros que hemos recorrido. La que está al fondo, esa que tiene doble cima, allá en fondo, es la zona que corresponde a la cueva. La primera cima que está ahí, la segunda acá, y esta es la última, la que tenemos ahora recorriendo. Y acá está la cima superior, como vemos acá. Esta es la que se ve desde el retablo de estas puntas. Más o menos dos pisos y medio de altura. Aunque acá en la imagen se ve pequeña. No se vayamos a la cara, no se nos despegó. Ledimos a la cara y siempre vamos a la cara. Vamos a ir a la cara. Un saludo, nos vamos a ir a la cara. Un saludo, nos vamos a ir a la cara de aquí. Espera, ya va. si 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 siéntate mejor ahí vamos eh, subió nuestro amigo ahí vamos a inclinar y acá está su, ah no, cerrado ahí, bravo, sus amigos y nuestro amigo también acá está Colmillo y Beethoven esperando a su amo ahí arriba ahí está nuestro amigo Sergio, llegando a la punta, al borde, llegamos nuevamente a la zona alta de Pared Adiós Gracias por ver el video Oye, varios recorren esto, ¿no? Mira, mira esa roca. Sí, sí, esa roca se mueve por si acaso, no voy a saltar ahí, se mueve esa roca. No voy a saltar ahí, no voy a saltar ahí, se mueve esa roca. Sí, 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 sí. Ven conmigo. 12 y media de este día sábado 16 de agosto del año 2015, estamos en la cima de las tres puntas que se aprecian desde el retablo, allá al fondo está nuestro hogar, tal vez allá no se distingue muy bien porque la neblina sigue un poco intensa, aunque se ha despejado un poco, pero aún quedan los rezagos de neblina. Estamos filmando una vista de 360 grados desde esta zona, es todo Pallet desde esta vista, Pallet desde la zona alta. Esta zona limítrofe hacia Tahuantinsuyo, al otro lado de este cerro, estamos volteando hacia el sur, donde hay una cima más. Y para ver la proporción más o menos en tamaño, nuestros amigos aquí, Sergio, y vamos a subir hacia la roca que está allá al frente, que es bastante elevada, aunque parece pequeño desde este punto de vista. Hacia el otro lado, lo vemos aquí, y la zona alta, el cerro que está allá al fondo, antes de llegar hasta estas tres puntas. La zona de la mina está allá al fondo, que en la imagen luego lo señalaremos con un recuadro. La zona de la mina, ahí vemos los cruces, los caminos de cruce para llegar a la cueva, o a la exmina. Bien, a la altura de las rocas, esta otra prominencia y la otra prominencia que está allá arriba, se aprecia una construcción allá abajo. Son cuatro hoyos, uno, ahí vamos a ver, lo vamos a filmar los cuatro, ahí están los cuatro hoyos, no sé si se distingue la imagen, luego lo vamos a representar con cuadros, uno, dos, tres y cuatro. Van a salir tal vez para postes de fierro hacia arriba, y tal vez sea una especie de antena o poste para una determinada infraestructura desarrollada a esta altura. Lamentablemente, se está estropeando también el aspecto natural de estas lomas de independencia. Y tal vez sea parcial, puesto que pasado el tiempo, la naturaleza va a ganar y todas maneras esta zona se va a volver verde con el tiempo. Bien, al costado de esta roca que vemos aquí, es una de las puntas que hemos estado hace un momento de pie, van a colocar de entre poco unas, parece una antena, es un hoyo bastante profundo, más o menos, de un piso de profundidad, ese es uno, acá está el segundo, lo vemos. Vamos a recorrer los cuatro, tercero, hacia este lado, y el cuarto. En esta zona de las puntas. Muy pronto acá se va a ver entonces otra vez una antena. Yo supongo que va a ser una antena o un poste para otro elemento. Por supuesto, los hoyos son bastante profundos. Por supuesto, los hoyos son bastante profundos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no o por el procedimiento mejor ha sido buena vista mira ah 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 Bien, esta es la zona prácticamente Tahuantinsuyo está allá y hacia este lado Payet y Comas al fondo. Estamos en un cerro que prácticamente ingresa hacia la zona de Tahuantinsuyo. Vamos a arreglar esta ruta, vamos a darnos una vuelta prácticamente y vamos a ver allá las tres puntas. Esa zona rocosa que se veía o se ve desde la casa. Es una vista mayor desde aquí. Vamos a ver todo, todo el distrito que se puede apreciar desde aquí. Ahí vamos. La separación entre Payet, para este lado, y toda la elevación que vemos allá. La zona de las tres puntas, la mina allá al fondo, abajo, en esa cima. Seguimos en independencia.